Erick Rubín, Pati, ya ves que aquí cuando estuvo con nosotros dijo que pues que estaba divorciado de Andrea, que vivían en la misma casa, que dormían en la misma cama, que hasta se acurrucaban. ¿Se divorciaron? No, todavía no, de papel no. Están separados. O sea, dormían separados porque vivían juntos. No, dormían en la misma cama. No, al contrario. Erick dijo aquí en Ventaneando que vivían en la misma casa y dormían en la misma cama. Pero ya estando separados. Sí, sí, sí. Y según yo, el divorcio como tal, o sea, el papel, digamos, no se ha finiquitado o no lo han anunciado de esa manera. El asunto es que pescaron a Erick tomándole la mano a esta jovencita. A una chava. Y a lo mejor es su amiga o qué sé yo. A lo mejor ella le estaba contando una cuita tremenda y entonces se la estaba consolando. A lo mejor le digo, bueno, no iba a ser una. O sea, Ricky, si tú y yo vamos a comer un día y tú me agarras la mano porque estoy llorando, ¿qué? ¿Van a decir que andamos? Pues sí, yo no creo que anden ahí porque además... Bueno, ¿y si andan ustedes? Ya quisiera alinear. ¿Ya se ha ido a ver todo? ¿Quieres ser papá? No, no, no. Pero bueno. El niño ya tiene su papá. Vamos, vamos. Regresamos. Vamos con Andrés Legarreta. A ver qué dice. Después de que se difundieran unas fotografías en las cuales aparece Eric Rubín acompañado de una misteriosa mujer, la cual aseguran es su nueva pareja, Andrea Legarreta reacciona y asegura que tanto él como ella tienen el derecho de rehacer su vida amorosa a casi un año de haber anunciado su separación tras 20 años de matrimonio. Mira, al final cuando tomas una decisión así y eres joven y libre, pues tienes derecho, si así lo deseas, de salir, de conocer, incluso con el tiempo quizás de empezar una nueva historia. Entre nosotros hay mucho amor, mucho respeto, somos una familia. A veces a la gente le cuesta trabajo entenderlo, entiende más, digamos, unas relaciones donde hay gritos y sombrerazos y mala onda y pleitos, como que eso se les hace más normal. Yo siempre le voy a decir lo mejor, es un muy buen hombre y sin duda, pues entre nosotros hubo una historia muy bonita. Creo que lo que podemos nosotros esperar de lo que siga es una historia bonita. Pero, ¿será que ella también ya está lista para darle una oportunidad al amor? Pero no estoy lista, ni siquiera para salir. Tengo gente que me dice, ay, te quiero presentar a un amigo, te quiero... Y ni siquiera estoy lista para eso. Estoy, este... Estoy bien viviendo mi momento. Tengo más ganas de dedicarle más tiempo, dedicármelo a mí, a mis niñas, insisto, a mi papá. Y reveló el acuerdo que hizo con Eric, justamente para que, llegado el momento, cada uno quisiera iniciar una nueva relación. Quedamos en que si en algún momento uno tenía una historia seria, importante, pues nos lo íbamos a comunicar porque, aparte de todo, pues somos amigos, tenemos una historia... Para Ventaneando, Daniel Aguilar. Oye, es que me los mande, Andrea, a los galanes, que si no estás lista tú, yo estoy muy lista. Mándamelo y vemos, y vemos, y platicamos, ¿no? Que te lo sé, no, 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 pues, oye, yo estoy muy lista desde hace rato y nada más no cae, mi Peter no cae. Porque no buscas. Pero, ¿por qué me malmiras? Me viste como... No, estoy con tanta carretera que diciendo, bueno... ¿Cómo va a agarrar galanas? Oye, es muy bichota, entre bichota y mía. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando, es ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.